Ramona, Wilmer y Wilfredo, mis hijos preferidos En un ranchito de tabla, ahí fue donde yo nací Mi madre estaba sola, mi padre no estaba allí Ella me cuenta la historia, que yo si la hice sufrir Casi consigue la muerte, por darme la vida a mi Cuando ella me contó todo, ahí mismo entre yo el razón Que pa' venir este mundo, de sufrimiento, llanto y mucho dolor Por eso es que a mi viejita, yo le tengo un gran amor Porque madre es una sola, y no se halla en ningún rico Madre, madre, solamente hay una sola Así lo dicen los turpiales Mucho le dan a sus madres Cosa de mucho valor, pero nunca la visita Y ese es el peor error El orgullo de una madre, y alegra su corazón La presencia de sus hijos, se empobreza o ricos Cosa y no hay excepción, cuando ella me contó todo Ahí mismo entre yo el razón, que pa' venir este mundo De sufrimiento, llanto y mucho dolor Por eso es que a mi viejita, yo le tengo un gran amor Porque madre es una sola, y no se halla en ningún rincón Música Música